Ya es oficial, la esperada película de Super Mario que lleva anunciada desde 2018 llegará a los cines en 2022, a falta de concretar la fecha exacta. Sin entrar en muchos detalles, Nintendo ha confirmado que la producción marcha bien, dejando caer algunos otros datos interesantes, como que Shigeru Miyamoto ejercerá la labor de productor en esta película de animación obra de Illumination. Desde ese tiempo corre un rumor sobre la película de Sonic, Detective Pikachu y en este caso la película de Super Mario, indicando que podría ser el principio o lo que daría paso a la película de Super Smash Bros. De ser este el caso, el rumor podría estar más cerca de volverse realidad, pero habrá que esperar al menos hasta 2022. ¡Gracias!